El Conde de San Francisco para las redes sociales. ¿Será cierto lo que dice el dominicano, que el artista no agradece? ¿Usted qué piensa? Vamos a ver los grandes, qué dicen si el artista dominicano agradece o no agradece. Dios mío, yo tengo mis cositas con ellos, porque hay gente de esas que ha llegado a los canales y uno posicionado, y ellos me dicen, que Dios, todo poderoso, creador. Y cuando pegan medio disco, te explotan. Te irrespetan. A mí no me gusta eso. Es verdad que los artistas son ingratos, Frank, que son muy parecidos los artistas a los gatos, que después que tú les da de comer no te miran, que después que se pegan. Eso es algo común de los artistas. Mira, Alcántara, te voy a decir un talgo. El artista dominicano, principalmente de las generaciones anteriores, han sido un poco egoístas. Y han tomado una frase que ellos no ven cuando están abajo. Vamos a seguir viendo más personas que opinan sobre el mismo tema. ¿Los artistas agradecen o no agradecen? Siempre he considerado que los artistas son muy mal agradecidos. ¿Tú creen que son mal agradecidos? Sí, mal agradecidos. Los artistas de por sí. Obviamente me toca decir los dominicanos porque aquí es que hago vida. Porque ellos te utilizan por el medio que tú representas. El día que tú no estés en ningún medio muy difícil, que tú te quedes con una amistad real. Entonces los artistas, cuando están abajo, tú eres su hermano, comen contigo en el plato. Los artistas dominicanos más que nada. Comen contigo en el plato. Duermen en el mismo suelo. Duermen en el mismo suelo. Duermen en la misma cama. Su casa es tu casa y la casa de ellos es tu casa. Es la casa tuya, es la casa de ellos. La familia tuya es la de ellos, viceversa. Después que están arriba y ven el dinero y están pegados, hay una frase que dicen, no, yo le pagaba a él por un servicio. Gracias a todos ustedes. Soy el Conde de San Francisco, desde Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, con más contenido para las redes sociales.